Excelente noche, gracias por continuar con nosotros a través de Noticieros Canal 26, la imagen del puerto. Mi nombre es Jada Yáñez y como todas las noches es un placer poder saludarlos ya con toda la información del pronóstico del tiempo para esta noche y para las próximas horas. Aquí en el soporte de Tampico, bueno, tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, con la presión ya está estable en 1012 milibares, recordando que lo normal aquí en el soporte de Tampico es de 1012, 1013 milibares. Y bueno, para el resto de nuestro territorio nacional podemos observar que está totalmente despejado para la zona del noroeste y meseta central de nuestra República Mexicana. Podemos también observar que ya se encuentra el frente frío número 34, despidiéndose de nuestro territorio nacional, pero su masa de aire frío sigue provocando lo que es el ambiente frío por las mañanas y por las noches, principalmente en la parte noreste de nuestra República Mexicana y en la meseta central, también provocando lluvia con chubascos ligeros en la parte de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y la península de Yucatán. Pero bueno, el frente frío número 34 ya se despide. Podemos observar de este lado ya el frente frío número 35, que estará ingresando para el día de mañana, provocando cambios a partir del día de hoy, principalmente por los estados de Chihuahua y Sinaloa, que si tiene cambios referente a la temperatura, estará muy baja la temperatura para el día de mañana y provocando también probabilidad de lluvia, con chubascos ligeros que se irá extendiendo hasta la parte central de nuestro territorio nacional, pero todo esto a partir del día de mañana. Aquí para nuestro puerto tendremos las sensaciones para el día viernes y para el día sábado, con probabilidad de lluvias y con temperaturas no tan bajas, sino de 15 a 16 grados como mínimas. Ahora observamos las temperaturas aquí para nuestro estado, Tamaulipas. En la siguiente imagen, Nuevo Laredo, para el día de hoy tenemos temperaturas de 24 grados centígrados, Reynosa 20 grados centígrados y Matamoros 19. Para nuestra capital se mantiene temperaturas agradables con presencia del sol durante la tarde 25 grados centígrados, Sotolamarina 21 y para la zona sobre Tamaulipas, Tampico, Madero y Altamira 22 grados centígrados. Continuamos con las condiciones actuales para nuestro puerto Ohio, punto de rocío 22 grados centígrados, la humedad se encuentra relativa en 90% con la presión, como le comentaba, en 1,012 milibar. Nos mantenemos en presión estable, con viento de 13 kilómetros por hora y la visibilidad en 16 kilómetros. Toda la información para los siguientes días en el próximo bloque. No se despegue que ya regreso. Y estamos de vuelta ya con toda la información para los siguientes días. Gracias por continuar con nosotros a través de Noticieros Canal 26. Y bueno, le comento, para el día miércoles comenzarán a bajar las temperaturas aquí en nuestra zona sobre Tamaulipas. ¿Por qué? Porque ya se acerca la llegada del Frente Fio número 25 que estará ingresando a partir del día de hoy por la noche por los estados de Chihuahua y Sinaroy que se unirá a un canal de baja presión que estará provocando, bueno, chubascos en esa zona. Para el día de mañana tendremos parcialmente nublado el cielo, una mínima de 19 grados y una máxima de 27. El día de mañana también tendremos presencia del sol a lo largo de la tarde, que limita al agradable. Bueno, para todos aquellos que me preguntaron, ¿Jade, cuándo puedo ir a la playa? Bueno, el día de mañana es el día perfecto. Para el día miércoles tendremos cielo mayormente soleado, una mínima de 16 grados y una máxima de los 22 grados centígrados. Para el día jueves tendremos todavía una mínima de 17 grados centígrados y una máxima de los 23 grados centígrados, con cielo parcialmente en un lado. Y para el día viernes ya tendremos más los efectos del zona frontal número 35, con probabilidad de lluvias en un 30-40%, principalmente en el área en la hora de la mañana, con 18 grados centígrados, en la mínima y una máxima de los 26 grados centígrados. Regresamos con el mensaje de nuestros amigos del Grupo Educativo Madero y yo ya regreso. Ya estamos de vuelta con la información solar para el día de mañana. Esperamos el sol en punto de las 7 con 12 minutos y lo despedimos en punto de las 6 de la tarde con 16 minutos. Por mi parte es todo en el pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros y agradeciendo a nuestros amigos del Grupo Educativo Madero por presentarnos el pronóstico del tiempo. Mi nombre es Jade Yáñez. Sigan mis redes sociales como Jade Yáñez Rodríguez en Facebook y Jade Yáñez en Instagram. Yo regreso más adelante. Que tengan muy buenas noches.